¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a aprender algunas palabras muy interesantes del karate o de todos los bushido. La palabra es zanshin, zanshin. La pronunciación hay que cuidar porque si sabes hiragana, esto es sa, pero sa con tenten pronuncia za, za, zanshin, zanshin. Esa zeta no se saca lengua, zanshin, no zanshin, zanshin. Y la verdad es que zanshin puede escribir en dos formas en kanji, de esta forma azul o esta forma roja. Pero en artes marciales, la que quiere decir esto de primera, de azul. Pero ahora vamos a explicar, primera, qué significa este kanji, la segunda, que es diferente que la de sentido de artes marciales. Este zanshin, sobre todo el segundo kanji, este viene de atarashii. Sabes que atarashii significa nuevo, nuevo. Y este zanshin es la na keiyoshi, adjetivo na, que significa muy nuevo o muy original, muy, muy innovador. Por ejemplo, se utiliza zanshin na, idea. Una idea muy original, una idea muy única, muy, muy innovadora. Así se utiliza zanshin. Seguramente en la vida normal, cuando se dice zanshin, generalmente significa esto, zanshin, como muy innovador. Pero en el arte marcial, utilizamos con este primero kanji, este sentido de zanshin. Ahora, ¿qué significaría esto? Primero kanji, zan, este kanji también sería nokorimasu, nokorimasu o nokoshimasu. Esto significa dejar, algo dejar atrás, dejar, nokorimasu. Y este segundo, shin, aquí se pronuncia shin, también pronuncia kokoro. Kokoro, corazón. Kokoro, cuando dice kokoro, es corazón, pero de sentimientos. Cuando queremos decir corazón como órgano, decimos shinzo, con este kanji que pronuncia shin, como aquí zanshin. Shinzo, sería órgano corazón, pero kokoro, es también corazón con sentimientos. Pero ahora, este zanshin, así que significaría sentimientos se quedan. Sentimientos se quedan. ¿Qué significaría eso? ¿Qué significaría eso? Pues en karate o también otros artes marciales utilizan este sentimiento de zanshin, es mucho también. Pero no solamente artes marciales, también otras palabras que usarán con do, do de camino. Ya después se explicó que hay también. Pero esto significa que cuando en la competición, después de haber dado tu golpe que tú ganas, ganas, como tu golpe que tú has ganado, generalmente en deporte, imagínate que, por ejemplo, en fútbol o cualquier otro deporte, cuando ganas, nos hace así, dices, ¡guau! ¡Ha ganado, ha ganado! ¡Uh! ¡Bien, bien! Así, ¿verdad? ¡Uh! ¡Oh! O en Olimpiara también, cuando ha ganado medalla de oro, ese momento ya, ¡ojo! ¡Ojo! ¡Oh! esta, ¿verdad? Pero en artes marciales eso no pega para nada porque este tan simple precisamente significa cuando tú sabes que tú has ganado pero después, en vez de hacer ¡uh! Si no, tu corazón tu conciencia se tiene que quedarte un poco más porque nunca se sabe qué es lo que va a venir después y entonces cuando gana en artes marciales no se muestra con tanta euforia sino que tiene que estar algún sentimiento que te quedas y no se muestra con tanta alegría y también tiene que estar muy pendiente después después tenemos que como sentir o como disfrutar en el caso de artes marciales sentir ese golpe que tú has ganado pero después tú como estás todavía pendiente tu conciencia está todavía pendiente porque a lo mejor un momento después va a venir otro ataque que a lo mejor te mueres así que zanshin es después de ganar pero no es que sea ya he ganado ya me voy no es así sino que tu conciencia te quedas ahí te quedas esto es sentimiento de zanshin 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 y también las artes marciales no importa tanto ganar o perder sino que la verdad antiguamente en época de samurái en Bushido ganas pero tampoco nunca habrás visto ningún samurái cuando cuando matas o tú ganas bien nada de eso aquí no sino que gana pero ya está ha ganado y también los que pierden también los que pierden bueno en época de 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 samurái los que pierden o bien se ha perdido la vida o o también simplemente ya se ha perdido pero tampoco no no con no muestra tanto y nada de eso esto es la como espíritu de de Bushido así que aunque gane no está bien demostrarte ganado ganado sino con sentimiento de zanxin y en competición justo después de haber dado un golpe que que tu golpe que tú has ganado pero no te pierdas tu concentración te tiene que quedarte tu concentración más tarde más esto es sentimiento de zanxin y también otra palabra que se llama mai mai ma a i este ma este ma este kanji esto viene de jikan jikan las horas hay esto de ahí es como sumar bien mai se traduce aquí como distancia porque mai en artes marciales significa la distancia entre tu oponente y tú ma ma a i mai mai y eso es muy importante en artes marciales porque saber muy bien la distancia que tú tienes que mantener es también depende de eso a lo mejor la vida o muerte así que muy importante saber mai y este ma este ma es la distancia de tiempo ma pero se utiliza mucho en la vida cotidiana también maga arimas ah sí aún tengo tiempo o así eso se utiliza mucho en la vida cotidiana también así que mai es la distancia entre tu oponente y tú pero estos sentimientos de zanshin o mai también se puede está muy latente en la vida normal de japón por ejemplo mai esta distancia es muy importante también entre entre los miembros de la familia o entre sobre todo los amigos muy 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 amigos porque por muy amigo que sea por muy de familia que sea hay que tener su cierta distancia no todo sino pero esta es la forma forma de pensar muy japonesa nunca te has dado cuenta cuando tú conoces un japonés o una japonesa que armó muy simpática y que que está está como muy amiga tuya muy amigo tuyo pero también tiene su distancia no totalmente contigo siempre siempre sino que a veces tiene su distancia porque que este mai está como como nosotros hemos sido educadas y importante porque por muy muy unida que sea por muy familia que sea tiene que tener su distancia sobre todo la familia cuando no hay este tu distancia correcta es demasiado pesado para otra persona incluso siendo de familia también esto es como de nuestra forma de haber sido educada así pero la verdad que pensamos en nuestra distancia con otra persona cada una son independientes por muy muy unida que esté bien pero mai de artes marciales es la distancia que tú tienes que mantener y además si no sabes tener este mai te pueden matar en época de samurai y todo eso también ahora mira que también interesante pero esto ya no es artes marciales pero ningen que significa ningen ningen significa humano ser humano este primero kanji pronuncia nin pero también pronuncia hito 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 persona gen fíjate este gen fijaos la kanji ma aquí también este pronuncia ma como esta gen también kan o gan kan por ejemplo jikan la horas dice jikan jikan ve esto que yo dice la persona humano también mira persona con su ¿te acuerdas que esto de yo he dicho que con distancia personas también tienen que tener distancia es lo que yo estaba diciendo ningen ningen humano ser humano esto es realmente un poquito ya no por altos marciales y eso sino que nosotros japoneses somos un poquito así y ahora estas cosas de 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 zanshin se utilizan muchísimo en kendo kendo bueno todo zanshin o mai también kendo es otra artes marciales este do los que utilizan do en japonés es como un camino largo largo un camino toda la vida que no se acaba un camino un camino que va siempre aprendiendo y kendo este ken significa espada sabéis ya habéis visto seguramente qué clase de artes marciales kendo verdad así bien ahora también kyudo 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 este kanji también pronuncia yumi yumi esto es arco un arco y una flecha que se llama ya con yumi ya así ¿sabéis cuál es la verdad? este kyudo kyudo en este también mai es muy importante cuando después de haber tú haber soltado pero ya está no es sino que tú tienes que estar tu conciencia tiene que mirar dónde ha llegado y después tiene que estar conciencia te tiene que quedar no haces una cosa se acaba no en kendo también kyudo también también aikido aikido este kanji es muy bonita do esto es el camino este ai ki do este ai te acuerda que como suma como sumar esto hemos visto en la kanji de ma ai ma espacio distancia ai también se une mai aikido entonces este es sumar juntar ki ki energía energía que tenemos nosotros ¿recuerda que yo he dicho genki genki muy sano muy sana byoki enfermo porque la ki la que se ha enfermado byoki es enfermedad aikido este ki que tenemos nuestra energía junta este es do para hay que estar concentrado aikido que nombre más pensando así muy poético ahora judo judo ¿de qué viene este ju este kanji es yawarakai 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 es algo muy suave que no es nada duro yawarakai yawarakai y también sin sentido de flexible muy flexible judo por ejemplo la persona muy flexible se dice karada karada cuerpo karada yawarakai 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 muy flexible que llega a otra parte eso es karada yawarakai judo así que judo es un artes marciales con mucha flexibilidad eso ahora también con do sadu Sado, este kanji, también se pronuncia cha. ¿Sabes qué es cha? O cha es el té, el té japonés. Y Sado, Sado es también el camino del té. Esto es también una de las culturas japonesas que hay ceremonia de té con todo el mundo como muy silenciosa y como se disfruta de té y tiene sus costumbres y es como su regla y esto. Pero Sado también es muy importante, por ejemplo, Zanshin, porque es cuando tú das tu té y todo, pero tu sentimiento, ya no solamente que tú has ofrecido y ya está, sino que te has ofrecido, pero que tú estás muy pendiente, tu conciencia está muy pendiente. A ver qué es lo que va a pasar. Y la persona que ha bebido té también con su... No solamente ha bebido y ya está, sino después de beber, mmm, todo sensación. Oishikata, todo, 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 todo es cosas de conciencia. Y Kado, Kado, también esto es otra cultura japonesa preciosa. Kado, esto también se dice Ikebana. Esta palabra, ¿sabéis? Ikebana. Ikebana es como el arte de cómo poner las flores, cómo se arregla, aquí se corta, y con las flores se expresa la belleza del mundo o a veces de cielo, tiene mucha expresividad. Kado. Así que Kado es Ikebana. Este K, bueno, hay otro kanji que se llama Hana, porque este K aquí significa también flor. Y las personas que están estudiando japonés pensarían, oh, qué raro, yo conozco otro kanji de Hana, que es kusakamuri, y katakana no i en la parte izquierda, katakana no hi en derecha. Ese es flor, Hana. Pero esto también puede pronunciar Hana y ka. La diferencia, esto también puede significar flor también. Pero otra Hana era flor, normal. Pero este K significa como tan atractiva como flor, o tan brillante, tan encantadora, tan atractiva como una flor. Todo esto es como de magnitud, qué belleza. Esa significa este K. Así que el camino para aprender esa hermosura, la belleza de la flor se llama Kado. Estos son algunos Do de como la cultura japonesa. Pues hoy vamos a acabar aquí. Así que la palabra ZANSHIN, MAI, tiene muchos sentimientos muy profundos. Si os haya gustado este video, por favor, suscríbete a mi canal y dame like. Si tenéis algunas preguntas y comentarios, por favor, escríbeme debajo de este video. Doma, arigatouzaimashita. Ja, mata. Adiós. 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 Adiós.